esta arma dale dale voy a seguir parada de drama está muy hermoso hoy espera entraba mío ahora para yo poder dar perfecto ahora sí ft infinitos con malater jugamos con muchos personajes y todo buenísimo que se repita dale hace un buen tiempo brenda fue creo que el año pasado no el año pasado vamos ahora sí vamos la edibum servidor de edibum ayuda a nosotros usted sabe que yo soy un caballero entonces puede comenzar muy bien muy bien vamos a comenzar con este 3 vs 3 modalidad survival muy bien jl wesker se va a su carta principal ahí empezando con un agarre ven dentro con el vid ahí charuto no el daño el daño que ha instalado ahí con este 32 no respeta nada ahí jl wesker lo tiene ahí en la esquina ristán uy no te puedo creer hubo lectura pero tuvo los bracitos cortos ahí muy bien durante el juego de staggles ahí por parte de jl wesker lo tiene en zona de fatal acá a charuto ojo con eso muy bien utiliza el drone juego de staggles ahí se quiere meter con el gol que pide eh vamos a ver si logra una especie de comeback tiene todas las herramientas para hacerlo eh se va todo de nada deja ahí el fuego azul suena de fatal para ambos atentos y con eso muy bien un poco de zoning por parte de los muchachos vamos a ver quién logra la apertura para llevarse este primer round eh de este 3 versus 3 y con esta embestida de hombro un crash in blow se la termina llevando ahí un asquer buena jugada por parte de un jugador de smk jugando fino mas el jugador de dynclis también no fica para atrás vamos a poner nuestra presión nuevamente ahora esta esta jacques briggs un medio tanto de su pulo mas enterró muy bien con su medio alí uesker 24% buen hop 1-1 nuevamente que sería unsafe es menos 8 un medio trabajando en su low 1-1 noo fue punido devidamente ficou barato 1-1 nuevamente trabajando en su presión un low grab por parte de un jugador de smk buena presión life lead es por parte de un asquer mas quien la ven ahora es el charuto un medio levando para combo usando a interacción trabajando en sus 27% un low entró muy bien agua a la niña de para enganar ahora ven ahí venganos tal vez en un grab y más un asquer mete a mano no salí ahí pero conversión máxima no fue porque se caiga sólo para abajo me Dios Dios ¡Es una locura! Es terrible. Creo que es la dificultad que no se lo puede leer a Wesker, ¿no? si es que un jugador y como siempre dice a todos muy agresivo y no tiene miedo de gastar su fatal no hay logra tremendos combates a raíz de esos fatales el rey de combate es esa que sí que es impresionante y puede ser los predictés ustedes es el ser moderador boludo vamos a ver si el jugador de ahora da dreamkillers conseguir dar una respuesta mejor, lembrando que es 1 a 0 y lembrando que es ft5 pessoal dreamkillers vs smk o usted no sabe hacer los predictés por qué eres moderador entonces si dale puede hacer con celular también no sabías por dios adri por dios y usted es mi líder ainda adoro incómodo a él, adoro incómodo a él va a me xingar en el privado dale a mil muy bien vamos a este segundo match muy bien full presión acá bastante agresivo charuto acá con esta jackie briggs y va full combo ahí, excelente el breakaway muy bien tirito si ya acá por parte de wesker se va por el low y señor muy bien confirmación absoluta nada mal con este 28 de daño más presión por parte de wesker lo está viendo todo muy bien entran with punish bello bello ahí, full presión ahí, excelente vamos a ver con este 1 a 1 se lo termina llevando acá muy agresivo jl wesker vamos lá wesker botando ajustes que el narrador falou, es un jugador muy agresivo de cassie ahora trabajando en su desfazamiento, pero ahora quien fue feliz en la abertura fue el charuto la ven su combo, 28%, un buen grab para atrás, garantido que su walk se ve en la presión, un roll, y a ser punido erudí en tupti sentó nombrada alí en el neutro, no encontra nada nunca encontra el charuto con su crash en ball, 40% garantido con laico a gosminha ronda y round por parte de charuto de drinkillers así ves esto está ronda por ronda, deja el follito ahí para chipeo agarre para adelante ahí para máxima presión en la espina se vale la espina, muy buena ahí la estrategia por parte de western muy bien, se levanta con tiritos, señor confirmación, ristán, le revienta la chucha muy bien, 1 a 1 no, no te puedo creer, la lectura, la lectura, bracito corto, pata de chancho vamos a ver si logra una nueva apertura, tirito ahí muy bien, se va por el mid, vamos a ver, utiliza el drone ojo, la vida, la vida ahí del charuto vamos a ver si iguala la situación acá con full presión zona de fatal acá para JL Wesker uy, uy, muy bien vamos a ver que logra la apertura, ya zona de fatal para ambos muy bien, se va todo, nada ahí entra en castigo, trashing blow y sí, señor, acá JL Wesker dándole y dándole caraca, que jugada por parte do jugador da, boa punição, na verdade, por parte do jugador da SMK o charuto ali tentou fazer alguma leitura de algum movimento ali do, do Wesker, né talvez tentar roubar o turno ali mas o Wesker foi esperto ali na defesa e seu crush and blow ali garantido garantido 2 a 0 para o jugador da SMK 2 a 0, ¿verdad? perfecto, 2 a 0 lembrando, pessoal, é FT5, hein FT5 jackie briggs, Cassie Cage the hourglass vamos lá, a gente tem essa Cassie Cage o main do charuto é a Jack, né não sei se ele pode mostrar mais alguma coisa aqui do bolso, mas vamos lá, vai a mil muito bem, vamos ao game, hein muito bem, 1 a 1 aí, metemos no meio do Stagger de esta Jackie, se vai ali e revienta a chucha vamos lá, vamos a ver, 2 de Stagger, 1 a 1 aí, se aleja, e vean conversión aí absoluta, e vean tremendo aí con esse 14, 1 a 1 aí para máxima presión, se mete aí, está Jackie, vamos a ver, bem, se mete aí, está Jackie, vamos ao ver, bem, se mete aí, com esse salto, que o deixou vendido a 2 pesos, Muy bien la lectura acá del chico de Somos MK, tremendo acá, JL Wesker, dándole con todo, ¿eh? Segue muy bien con su overhead, voy con su confirming, distende mucho, 24%, bomba, tirillo lento, ¡meu Dios! ¡Ese Wesker, está jugando fino, ¡olha,енzatá! ¡Wiff y punish, míos queridos! Que Whiff y punish por parte de Wesker, 24%, terminando su Crash and Glow 3 a 0, ¡bem convincente! Si, lo está viendo todo, ¿no? Acá, JL Wesker, la verdad, increíble lo que está jugando, ¿eh? Está saliendo todas las jugadas, está teniendo rounds sumamente limpios, así que viene acá por el player de los chicos de Somos MK. Con dano altísimo, ¿no? Entonces todo puede suceder. Puede venir un Reverse. Creo que acabó la batería aquí, espera ahí. Perfeito, 3 a 0. Hola a todos. Salve aquí, bien vindo. ¡Dale a mil! Muy bien, vamos al game, eh. Se viene el cambio de PJ acá por parte de Charuto. Vamos a ver cómo le va con este Yao. Bien. Uy, Down 2, ahí avanzada. Shorehub ahí, la patita de Chancho por parte del Yao. Muy bien, se mete ahí en el medio del Shorehub, lo sella con Down 2. Uy, nuevamente ahí agresivo con el Down 2. Muy bien, excelente ahí la confirmación con ese 22 de daño. Utiliza el Brom, máxima presión acá por parte del player de Somos MK. Muy bien, Tiritos, y ya. Vamos a ver. Ah, y logró la apertura. Y señor. Muy bien, Bray que voy ahí por parte de Charuto. Problemas para él, excelente ahí. ¡Pokeo, podercito! La típica. Muy bien, Tiritos. Ahí levantándose. Y con ese último hit, se lo termina llevando ahí comprometido, JL Wesker, chicos. Perfeito, jugando muy bien. Salve, Cid. Bien vindo, mi querido. Cid de Mister de Black Roof, roto. Hola, Cid. Cid roto. Trabajando muy bien en su grab. Tentando llevar para la waltzer ali. ¡Meu deus! Toma 50,50 que se va a bater, ¿no? Ahora va para el máximo. ¡Ole ese Shao Kahn! ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Meu deus! ¡Vamos lá! ¡14%, pero el Charuto está viviendo otra vez. Él está trabajando. ¡Exatamente! En ese grab, 13%. Bua jugada por parte del Charuto. Ronda. Por parte del Dreamkiller Charuto. Amil, está loco, Esker. Miren el combate. Miren el combate que se estaba ahí tramando. Tremendo, tremendo. Las herramientas que tiene como para mandarse un terrible combate. Muy bien. Agresivo ahí con el D2 acá. Este Shao Kahn. Uno a uno tiritos. Confirma ahí. Take away acá por parte del player de Dreamkiller. Problemas para él. Muy bien. Abajo cuatro ahí. Nuevamente. El D2 está ahí agresivo con el D2. Muy bien. Command Grab. Se va ahí. Queda negativo. Sí, señor. Castigo absoluto acá por el player de Somos MK. Muy bien. El juego de Staggr está ahí. Se va por el Nid y los D6 ahí con la patada luminosa. Muy convincente acá JL Wesker en un 4 a 0. 4 a 0. Caraca, muy convincente. Jogando mucho. Problemas para el Charuto. Caraca, estoy impresionado. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bien. Muy bien ya casi tiene acá el amigo JL Wesker. Presión absoluta ahí. Bien utilización del espacio. Ahí yéndose, haciendo como amagues. Volviendo ahí a un combate cuerpo a cuerpo. Tremendo, tremendo chicos. Tremendo. Salve Dave y Dan. Bienvenido hermano. Salve, mi querido. É, le mandó salve. Então é em português, né? É burro. É, saludo Sid. Amo Cassie. É, a Cassie do Wesker é muito boa. Como estás Malater? Tô, tô bem Gui. Tu? Chegou bem em casa. Cheguei. Vamos lá, pessoal. A gente tem um 4 a 0. Bem convincente. O Charuto volta pro seu main. A Jack Briggs aí. Top. No mínimo tá no top 5, né? Sí. No mínimo tá no top 5. E vamos ver aí se ele consegue fazer esse reverso, né? De 5 a 4. Dale a mil. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Última chance aqui para Charuto, né? Gente com isso. Muito bem. Confirmación. Ai, quedou vendido aí com a amplificação. Que pena. Muito bem. Break away aí por parte de JL Wester. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos ao ingressar com o cachetazo. Sí, senhor. Activou o Crashing Blow. Problemas acá para Charuto, né? Que tá na zona de fatal load. Full presión. Muito bem. Ah, que pena que perdió aí um castigo, né? Muito bem. Excelente. A confirmación aí por parte de JL Wester. Que mete aí. Em meio do Pokeo. Sí, senor. Muito bem. Vamos ver se logra uma nova apertura. Como para llevar gestos e gritos, e já. Y esto se le lleva a JL Wesker y match point para él. O Charuto precisa fazer essa adaptação, urgente! Caraca, que leitura do Charuto, hein? Trabalhando 1-1, lembrando que isso é ansefe-8, por isso que ele faz um pulo. Vamos lá, soltando o seu médio ali, não foi feliz na decisão. Tentando no seu pulo, a Jack pulando bastante, tentando vibriar. Um jogador da SMK, bom grab, 13%, se afasta, não tem porque se arriscar o Charuto. Mais ou menos assim ele vai para cima, tentou, falta a bola na loucura, não foi feliz. E ronda por parte de Charuto, é, o jogador da DreamKillers tentando se adaptar, pessoal. Sim, adaptándose aqui, o amigo Charuto com esta Jack, frente o anti-aéreo on-point. O firma com D2 aí, com esse, quase 26 de daño. La lectura, la lectura aqui de Charuto, se viene Charuto. Vamos a ver, frente Superman aí. Muito bem, falla o agarre, vamos a ver, logra meterse aí, se pode castigar isso. Llega, não, patita de chancho aí, se mete aí com o golpe mínimo. Sim, senhor, full pression aqui, bastante mais agressiva está Jack e DreamKillers. E feia o agarre, sim senhor. Oportunidade para fazer daño aqui por parte de J.I. de Wesker. Aí se vai a esse, quase 30 de daño. Busca desesperadamente a apertura, lo logra aí, muito bem. Isso é uma loucura, agarre aí. Muito bem, isso não é falta para ambos, ojo com isso, ojo com isso. Vamos a ver, 1 a 1, full pression aqui por parte de Wesker. Se vai a todo ou nada aqui, senhor. Bastante sólido, J.I. de Wesker aqui. Llevando-se isto, muito convincente, 5 a 0, chicos tremendo. Maraca, GGS, essa pressão foi insana, né? O Charuto não conseguiu reagir ali no final. Jogou muito bem o jogador da CMK, realmente. Dois jogaram GG para ambos. Assim é. Dando o respeito que se merece. E agora, o Wesker segue em campanha. Se tem que enfrentar a Mercenário, verdade? É, perfeito. O próximo jogador da DreamKiller será o Mercenário. GG, Xaluto, obrigado, meu querido. Obrigado aí, pessoal da DreamKillers. Vamos lá. Que é caraca? Caraca é tipo assim... Não, que carajo! Algo assim, sabe? Pero não é... Não é... Palavrão. Tu troca carajo por caraca. Entendeu? Sim. Love, cheer. Graças a irmãs todas que estão chegando aí. Dale, agora a gente tem a próxima EFT aí. Agora a gente tem... O jogador Mercenáriozinho da DreamKillers versus o Wesker. Vamos ver aí. Vamos ver aqui. Agora... Malaté, já jogou com o Zin? Fia da puta, mano. Eu acho que eu caí numa trollada, mano. Fia da puta. Onde eu expliquei dele voltar? Que... Que... Que quadrimundo tá falando no chat? Eu não entendi. Parece que ele saiu da colina. Eu acho que eu caí numa alguma coisa, mano. Daí, saiu. Vamos lá. A gente tem o Mercenáriozinho versus... Ih, cancelei sem querer. Oi. Dale. Agora sim. Perfectão. Mercenário roto. Mercenáriozinho. Malater me beija. Eu sou casado. Desculpa. Sou casado com a SMK. Salvezinho. 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 O homem. Olha aí, ó. A lenda. Charuto. Calma, Charuto. Olha o sal. Um beijo, Malater. Um beijo, Cid. Boludito. Cid é o jogador de Black Corp. Black Corp. Black Corp. É, mais manquito. Hehehe. 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 Oh, Charuto. Mas ele jogou bem, cara. Acho que faltou ali... Tu dá uns Flores Blocks, mano. Eu jogo bastante contra o Wesker. Faltou dar uns Flores Blocks ali no jump dele, mano. Toda hora ali, tá ligado? Tentar confiar ali. É que o D2 da Jack é ruim, né, cara? É... Ela tem um braço muito pequeno, mano. Ali faltou ali uns antiaéreos ali, mano. Uma adaptação. Mas vamos lá. A gente tem mercenáriozinho... Outra Jack Bricks. É... O Dream Killers é nem Jack Bricks puro. Como é que eu vou dar Flores em FB no neutro? Mas, mano, tu também deu Flores... É... Fatal Blow no neutro. Só que aí ele puniu, entendeu? Aí tu... Ele foi feliz na decisão e tu não. E aí ele defendeu, né? Ele defendeu teu Fatal Blow ali, né? No teu jump Fatal Blow. Teu salto biônico, pra ser mais exato, né? E aí tu deu Fatal Blow ele defendeu e te deu Cresting Blow. Ali... Mas GG... GG, pai. Joga pra caramba. Let's go, amigo! Muy bien. Segunda chance acá para los chicos de Dream Killers. Se viene mercenário. Vamos a ver. Otra Jack Bricks. Muy bien. Entra Whip Punish. Excelente aí por parte del player de Dream Killers. Muy bien, esos plus. Muy bien, abaixo 4 tiritos. Logra ingresar, eh? Apertura aí por parte de JL Westers. Sí, señor. Muy bien, uno a uno. Se escapa. Ingresa nuevamente ahí. Que amague que está haciendo ahí con ese agarre. Stand One. Muy bien. Trata de meterse ahí con un antiaéreo. Logra la apertura acá. Mercenário. Muy bien. Entra Whip Punish ahí con... Esa embestida de hombro. Muy bien. Ingresa con el golpe mil. Ahí zona de Fatal acá para Pantera. Muy bien. Muy bien. Agarra ahí con ese juego de Tiger. Se ingresa con el dron. Stand One. Abajo 4. Y, por eso lo tiene que chiquear y ya, eh? Lo mareó. No sabía por dónde le venían los golpes. Esto se lo lleva una vez más, JL Wesker. É, Wesker está imparável, eh? Vai ter que adaptar ese mercenario ahí. Mas é a primera luta. Ainda tem muita coisa para acontecer. Let's go. Estaba olhando a esa gosmin ali. Bom médio. Tentando se aproximar ali. Usando o dronzinho para fugir. Agora tomou tirinho médio. Aí ferrou, hein? Gastando ali sua barra para carregar seu crushing blow. 24%. Bom médio. Está shimando. Entrando muito bem na defesa do jogador da Dream Killers. Tentou ali o confirm e não foi feliz. Mas ele ganha o grab. Pressão no canto. Abrando seu médio. Bom grab para frente. Grabando bastante. Abrindo a defesa do Wesker. Tentando shippar ali seu dano. Belíssimo jump para o partido do Wesker. Mas a pressão é ainda do jogador da Dream Killers. Grab novamente. Vamos lá. Médio novamente. Gosminha. Um. 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 Assalto Bielico. Meu Deus. Olhos de interrupção do Wesker. Que jogada. Mas ele não confiou. Mas agora ele vai confirmar com o Fatal Blow. Exatamente com o Fatal Blow. Mas não mata, hein, pessoal. Eu acho que vai escalar, hein? Vamos ver. Vai escalar bastante. Vamos ver. Um. 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 la gente tiene a drinkers vs SMK 3 vs 3 es F-T5, vamos a ir amigo! Muy bien, ingresa de antiaéreo ahí, ingresa ahí por parte del player de SMK, lograr apertura a full pressión, excelente con el short cap ahí, muy bien, conversión, problemas ahí, utilización del interactivo y lo sella, JL Wesker acá muy sólido chicos. Caraca, jugando mucho, salve Vedgefrog, salve Keyzín, y salve Leo Júnior, bienvenido hermanos. Vamos allá, olha ese Wesker, muy elegante. Vamos ver si el mercenario ahora consigue se adaptar encima, tal vez una presión, salve, 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 salve. Bom médio ali, no fue con firme, no fue totalmente con firme, quem es feliz que o Wesker levanta no e-cap está ni ahí, 24%, olha o jugador de SMK, jugando descalzo, mas quem ve a presión es a Jaque, grab, bom médio abrindo agora com bom dano, 19%, quebrou muy bien. Ahora sí, ven con dano máximo, CRASHING BLOW, 37%, que jugado por parte del jugador de DreamKillers. No hay por qué se arriscar ahora, D3, bom médio, médio nuevamente, Gosman, va a ser difícil para el jugador de SMK. No hay exactamente, ronda por parte del mercenario. Sí, eso está, ronda por ronda. Hola Leo, bienvenido ahí a Leo Jr. Muy bien, se va por la embestida de Ombra ahí, muy bien, buscando al CRASHING BLOW. Muy bien, se aleja, busca la estrategia del SPACING, trata de ingresar ahí. Mercenario, muy bien, tirito así ya. Muy bien, trata de buscar la apertura. Ahí los players buscan la estrategia acá del SPACING, trata de ingresar, busca el LOW, vamos a ver. Muy bien, wefea el agarre aquí, creo como wefea el agarre de Jaque. Prácticamente lo tenés que tener muy, muy, muy en la cara. Muy bien, le devuelve el favor ahí con ese agarre para atrás. J.L. Wesker, se viene J.L. Wesker, muy bien ahí. Con ese agarre nuevamente, eso una vez hace la capra pantera. Muy bien, 1-1-1. Muy bien, trata de ingresar ahí. Lo marea ahí con ese agarre. Vamos a ver quién se lleva esto, si señor confirma ahí con la patada luminosa. Se lo tiene que chipear y ya, cagalo a tiros y llévate este match. No, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, esto va a matar, eh. Esto es lo que el mío robando. Saben a Robocop, esto me parece que mata, si. Esto mata fatal. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Ahí por parte de Mercenario, tratando de descoronar acá a J.L. Wesker, chicos. Esto se pone uno a uno. Na verdad, a jogada do... Yo puedo hasta hablar, a jogada do Mercenario, fue todo pensado, porque él sabía que Wesker iría meter a mano no... no... Ahí él pensó así, ah, é, va a meter a mano. Então tá, va a meter un B3, 2, fatal blow. E é isso. Jogada, leitura por parte do jogador da Dream Killers. Jogando muito bem. 1 a 1. Deixa eu só ver aqui. É, 1 a 1. Exatamente. Jogando muito bem. É, chama o Chris e a Shiva para derrotar o Wesker. Ah, tá. Peguei... Nossa, que burro. Peguei referencia Resident Evil 5. Cassie Cage. Jacky Briggs. Jogando todo mundo que está chegando aí. Obrigado a todo mundo que está comparecendo. É, SMK versus Dream Killers, Dream Killers versus SMK. Jogando o shalls. Obrigado a Mil por estar aqui castando comigo, hermano. Maestro, a mil. No é nem a mil, é ser a Maestro a mil. E, graças, chicos, graças por haberme convocado. Sempre é um prazer aqui e compartilhar os micrófonos com Valater. ¡Balater! ¡Vamos! 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 ¡Está amigo conmigo! ¡Guy! ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¿Cómo andan? ¡Muy bien! ¡Vamos al game! ¡Muy bien! ¡Se va a S30 de daño! ¡Nada mal como del Choy Chorhap! ¡He derrotado JL Wesker! Se va por el Restant ¡Full Presion! Ahí se va Low y Tiritos ¡Muy bien! Trata de buscar la apertura ¡Muy bien! Se come el Overhead ¡Full Presion! Ingresa con el Mid ¡Muy bien! Buscaba ahí el Whip Bunny ¡Sí señor! Lo lee ¡Excelente! La lectura y la reacción on point por parte de Wesker Se va con ese 25 de daño nada más Zona de Fatal acá para Pantera ¡Full Presion! Acá por el Player de Dream Killer Se va por el Mid ¡No! 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 ¡No ha logrado la apertura! ¡Excelente! Como entra en Whip Bunny Se lo termina llevando acá Wesker que está pero rotazos esta noche chicos ¡Es la noche de Wesker! ¡Oh, Wella! Completando con el West No típico Cebolla ¡Muy bien! No típico No típico ¡Oh! ¿Qué jugada por parte de jugador de SMK? ¡Mato, pessoal! ¡Mato! ¡Caraca! Só mató porque ella tenía menos de 50 de life y 2 a 1 por parte de jugador de SMK. ¡Caraca! ¡Nossa, mató, vela! ¡Yo no estoy creciendo que mató! Respeto. No entiendo el portugués, Guipirania. Algunas palabras. No entiendo el portugués, ¿sabes esto? Dale, te enseño, dale. No se está insultando a mí. No, no. Llama de gostoso que él le gusta. ¡Vamos lá! Lembrando que está 2 a 1. Está bien pegado ese, hein. Está bien pegado. ¡Vale el mercenario, hein! Mostrando a su ajáqui. Talvez fue bien interesante a primera luta ali para o Charuto, ¿no? Para o mercenario ali estar olhando a gameplay do Wesker e tentando meio que se adaptar ali en cima disso. Y meio que está quase que funcionando, ¿no? Está bien pegado as partidas. Y vamos ver agora que o jugador de DreamKillers puede nos mostrar. Dale, Emil. Muy bien, vamos al juego. Esto está a 2 a 1 a favor de Wesker. Muy bien. Full presión ahí. Delante el antiaéreo, un poco el stand 1. Roto, ¿eh? Seja con Down 2, ahí con ese 25. Muy bien. Excelente la interrupción ahí con el abajo 1. Full presión por parte de este ajáqui, ¿eh? Trataba de ingresar en WePunish. Muy bien, Tedito. Seja ahí full presión con ese 23 de daño, ¿eh? Está compactada. Ingresa con el mid, ¿eh? Zona de fatal acá. No lo está dejando, pero ni siquiera respirar acá a mercenario. Sí, señores. Este es el camino y con ese agarre lo suyo y se lo lleva una vez más J.L. Wesker. Sí, está jugando muy bien ahí. Este es un juego de grab, ¿eh? Wesker tiene este famoso juego de grab, ¿eh? Bastante chimes, ¿eh? Con un da Cassie. Está abusando bastante. Buen grab nuevamente. El jugador de Maestría va a tener que comenzar a leer estos grabs. 13%. Lá viene la presión de D3. Muy bien. Buen grab. Y él revida con grab también. D3. Buen medio. Tente a mano. No fue feliz. Lá viene el dono máximo. Levando para la. O gerolio delo de esa boneca. Edbull. 38%. Botan a cosminha ali. Vai tomar no chip. Vai tomar tudo y un poco más. 12%. Buen. Buen interacción con armado. 19% para intentar escapar do campo Wesker. Do canto. Perdón. Buen. Fatal. Buen. Vai tirar seus 38%. Será que tenemos un comeback? Este cara está tentando de todas las formas trazem un comeback, ¿eh? 37%. 24% por parte del jugador. Entró no medio. No tinha barra. No tinha barra para confirmar. Meu Deus do céu. Buen medio. Grab para atrás. Garantido. Raid será? No. No. No hay life lead ainda. No. No te puedo creer. No. 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 Ingresa. Ingresa. Logra la apertura. Más presión. No sabes por dónde tocar con esta jaque. Muy bien. Full presión ahí con ese agarre. Muy bien. Trata de ingresar ahí con el overhead. Uy. Buscaba el antiaéreo. No hay problemas acá para JL Wesker. Se va por el 1-1 tirito. Sí señor. Confirmación. Deja Ristán. Más presión por parte de JL Wesker. Vamos a ver quién se lleva este EFT. Buscaba el antiaéreo. Ojo con eso. Sí señor. Se come el overhead. El periodo de igualar la situación acá. El player de Somos MK. Vamos a ver. JL Wesker. Si ya le engancha ahí con el antiaéreo. Un poico en el foguete azul. Lo está chipeando. Se te quemaba el piso muchacho. Uy. Y se la termina llevando acá. Mercenario. Ahí por puro chipeo. En esto que se pone dos a dos. Perfeito. Olha o jogador ahí da Dreamkeer se adaptando. Jogando muito bem ali na cautela. No final da partida ali. Jogando suas gosmos no chão ali. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, se va por ese crash y blow, le revienta ahí las tripas Muy bien, se va a buscar ahí excelente, con este veiteo al agarre, eh Muy bien, se va por la embestida luminosa, ese señor con este 15 de daño, vamos a ver se va a buscar la apertura, se mete en el medio del stagger, excelente ahí por parte de Wesker, que lo está viendo todo dice la noche de Wesker, abajo 4 tiritos, eh lo dejan un ristán ahí, máximo daño con este 24, el señor chico absoluto ahí con este flow azul y con este stand once en la primera gelada acá, Wesker super sonido, chicos Ronda Ronda por parte do jogador da SMK trabalhando no seu F2, bom médio y de Brienne ahora con seu grab 3% ahora, no, se no acredito tiro pegou lá em cima vei, tentando esa pressión ali o, esa jack ali, mas grab novamente, está tomando bastante grab o mercenario 1,2 tentando a pressión novamente, bom low, agora sim vai pro seu combo 26%, re-estend, vai na pressión bom tiro low 10%, bom jump D1 1, o Wesker no taninha, ele levanta, apertando o botão e está 4 a 2 bem convincente, hein caraca wow 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 ligou o modo turbo wow 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 é, vai ficar agora complicado para o jogador da DreamKillers, ele tem só mais uma ficha Confire Wesker dice aí Mathy está com todo, é la noche de Wesker chicos, para llenar de clips é Exactamente. Es la noche de Wesker y está jugando mucho, 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 mucho. Wesker está... Adri, Wesker está... Tenemos una troca de jugado, de personaje. Chico es... Es menino, ¿no? Este chico, menino... No, hombre no, porque hombre sería homi. La hora de ir. Está jugando acá de cabal con una variante interesante. Ahí con la cancelación del no man dash. Muy bien. Esperen que se va por el logo ahí con el juego de mixtap. Muy bien, busca el espacen ahí. Esperen que cómo se acercó ahí con la embestida de hombro, ¿eh? Muy bien, se va con ese 13 de daño con este agarre. En el abajo 4 y ya por parte de los players se arrasó ahí abajo 4 nuevamente. Logra la apertura, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde escala acá con este daño. Se va con ese 30. Nada mal, ¿eh? Se arrasó y ya ahí con el trade. Muy bien, escena de fatal. Acá se va todo o nada con el fatal glow. Vamos a ver si logra acá una especie de comeback. Acá JL Wester tiene todas las herramientas para hacerlo ingresa con el MIR. Fatalas luminosas... Uy, no, no te puedo creer. De hecho, fue todo un fatal glow y eso se lo robó. Sí señor, esto es round para mercenario. Y acá los chicos de DreamKiller soñando con llevarse este CT. No te puedo creer. 不cionadamente cómo sorran los rosales Produkt y deotiado. No te puedo creer. No te puedo creer el mey, es tranquilo. Ot realtà, mira, tú. No te puedo creer que démarré. ¿C-t-e yaWAY? Veamos, hermano. Bueno, perdónos. Lo que pase bueno va a ser aqui. Yo People in vitro debate, sir. Mira la disputa con este trauma para ocupar los ojos de 1988. Hay un reflejo aquí, распenado de tempos matar mi pasto respecto a Wester motor. Con estasSon de大家好ias de investigación. Está mal con este agarre para atrás, soñando con este crashing low, full presión, eh, que viene ahí que ya utilizando el cáncer, no lo habíamos visto antes, se aventura ahí con el no mandar, atrevido acá Mercenario, da ronda de Flores Victory, y señor primer Flores de la noche, acá a manos de Mercenario, chicos, tremendo. ¡Vale ese Mercenario, meliante, dejando para última, mostrando seu nivel, ¡olhe ese Flores, Victory, con brutalidad, eh, rotasso! ¡Guau! Se picó, se picó, esto está 4 a 3 a favor todavía de Wesker. ¡Sim, caraca! ¡Que Flores, Victory, de respeito, eh, meteu ainda un brutalidad, finalizando muy bien, jugador de Adrienquilos respirando por aparelhos, ¡mas, que jugada! ¡Suscríbete! Esta variación era muy interesante en la presión, ¿no? Tú haces el F2-2 y ahí tú haces el cancel. Dependiendo de lo que tú haces ahí, tú haces positivo, ¿no? Si no me engano, el F4 y el cancel ahí, tú haces muy positivo. Qualquer cosa puede confirmar ahí después. ¡Más vamos, Mil! ¡Let's go! ¡Let's go! Mantiene ahí TJ los muchachos. Vamos a ver. Muy bien, se arrasta ahí. Excelente el antiaéreo on point. Vamos a tratar de buscar la apertura. Logra ahí una apertura. J de Wesker, short hop. Muy bien, 1-1. Abajo 4 ahí, pero si queda abajo 1, sí señor. Abajo 4. ¡Podercito! Lo deja en un restante, rompe ahí las pelotas. Vamos a ver. Trata de ingresar ahí. Short hop absoluto ahí por parte de Mercenario. Tratando de confundir acá a Wesker. Muy bien, abajo 4 ahí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! mercenario no fica para atrás olha essa pressão vamos lá para ver nossa coloca sombrada ali o espante perfeito no reto na cara dura que jogada o xime vamos lá 30% la ué se trabalha no seu famoso o tiro a lota segundo um vai doente vai doer olha esse dano 24% não tinha barra para fazer o dano máximo calota novamente vamos ver se você consegue puxar esse com beck tentou fazer o momento não foi feliz canção muito bom vamos lá médio meu deus um jump nomad terminando muito ali que jogada em ronda por ronda por parte de ambos jogadores está rota este cabal no mil se o rotação e esse cabal quando ingresa acabar logra la apertura duele se pode condicionar muito aí con el armor break o dan foi presiona y por parte de jl wesker que se quiere llevar esto sí o sí e e e buscaba el antiaéreo ahí se va por los filtros amplificados pero interrupción ahí por parte de mercenario al cachetazo muy bien confirmación vamos a ver logra la apertura ese señor se va a todo nada con confirmación en fatal esto va a ser un lindo daño va a ser un lindo daño y lo va a dejar prácticamente igualado en lo que es el déficit de vida muy bien con el beiteo al agarre zona de fatal acá para wesker ojo con eso no castigo al roll y esto iguala la situación y esto lo pone 4 a 4 hasta las últimas consecuencias e é pessoal como eu falo é o famoso não está morto quem pelea como eu falei os jogadores da derinqueira são de alto nível e eu não esperava menos agora tá um 4 a 4 e olha esse cabal em jogando muito bem o seu cancel abusando bastante do grebe ali punindo muito bem a um rol ali é esse mercenario mostrando mostrando o que veio tá 4 a 4 vai ficar pra agora pra última né pra ambos os jogadores vamos ver se o agora quem tem que se adaptar é o wesker né a gente vinha falando agora que quem tava tinha que se adaptar é o mercenario mas na última agora eu acho que quem vai ter que se adaptar vai ser o wesker o que o que a 1 a 1 a 2 a 1 a 2 a 2 3 a 2 4 a 2 e agora 4 a 3 4 4 e é pegadíssimo Que se la lleve cualquiera Dice Darko Dale amigo Muy bien Vamos a ir ahí muchachos Este comienzo Con ese agarre para atrás Soñando con un escape fallido Muy bien Cancelación full presión Acá por parte de mercenarios Que se va a todo o nada Buscar el antiaéreo Muy bien cancelación full presión Se mete ahí con el adelante Cuatro, sí señor Lo dejan en un restante Rompe las pelotas ahí Con esa amplificación Muy bien Excelente ahí por parte de J.M. Wesker Que se quiere llevar esto sí o sí Muy bien un poco de zoning ahí La propuesta por parte del player De SomosMetano Lo quiere cerca Pero ni a palos A este cabal Muy bien cachetazo Juego de estallas Logra la apertura ahí No termina de confirmar Logra la apertura Se le presenta nuevamente La oportunidad No te puedo creer Y vas a parar el armor break Uy a todo o nada Con el fatal low Esto se nos lleva, eh Ojo con el fatal low De casi Ojo con el fatal low É match point pro jogador da SMK Cara, é a marca registrada dele O EK fatal blow Vamos lá Trabalhando muito bem No seu grab Olha o jogador da Mercenarios Perdão O jogador da Dream Films Meu Deus do céu Bom médio A abertura levando pra launch Quebrou muito bem Quebrou muito bem Esse cabal Mas agora tomou o grab 13% Cara, ele cantou Olha isso, charuta O peco atirinho não foi feliz Podia ter punido ali Com o nome de quem sabe Agora quem entra Quem entra A abertura é o mercenário Olha isso O jogador da Dream Films Olha esse dano 36% Tentou agora Belíssima punição 26% Vai ficar difícil Lembrando que ele vai ter acesso ao fatal low E o crash Um blow Por parte do jogador da SMK Meu Deus do céu Que punição Cara Que leitura Levando muito bem Seu 5 a 2 GG para ambos Mas está roto o Wesker também Por Deus GG chicos Felicitaciones a Wesker Que nos está rompiendo Estamos en la noche De Wesker Night Acá dándole Felicitaciones para ele Não GG S para ambos Jogadores O mercenário Jogou muito Que cabal Quem sabe Se ele tivesse botado Esse cabal antes Não poderia ter sido Uma coisa interessante Podia ter se abusado De esse cabal antes Jogou muito bem Peladíssimo Sim Wesker Foi muito bueno Mas Que leitura Por parte do jogador Da SMK E agora A gente tem O último jogador Da Dream Killers O líder da Dream Killers Suárez Não é o Suárez Do Grêmio Rota o mercenário Graças mercenário Hermano Eu estou falando de espanhol Obrigado Mercenário Obrigado meu amigo Muito bom esse cabal Parabéns Vamos lá Agora a gente pode Sabe ter a última FT da noite Vai depender Do famoso Suárez Luisito Sim Luisito Suárez É o nome dele Obrigado pelo follow Sir Cap 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 Vara Senhor Cap Cap Vara Bem vindo ao canal Meu amigo Ô minha amiga 364 follows Obrigado a todo mundo Que sempre cola E dá aquele follow Ajuda demais Tu vais rugar Malatero Eu vou rugar Se Bersi Black Ops E Wesker Perder Aí Ruego Se não Não Ruego Eu só jogo Se os meus Dois Os dois Jogadores Da SMK Perder Eu sou o último Jogador da lista Agora o Wesker Jogou com Mano Esse Devil Ele tá me tirando Mano Ele certeza Que ele tá Agora o Wesker Jogou com Mano Eu não vou ler Mano Porque eu sinto Que é treta Mano Rota Saludos Oi manito Saludo hermano Sir Cap Vara Cap Vara Cap Vara Não sei Bem vindo Hermano Como estás Saludos chicos Tenemos aqui O Caster Más roto De la América Dale A 1083 Saludos chicos Que? Manda um abraço Pra minha tia Malater El Ma Quase Quase Charuto Quase Mas obrigado Tu tentou Tu tentou Tu tentou Charuto Tu tentou Es el hermano De A45 Malater Dale A45 Es A45 Rotasso A45 Hermano Não Eu não vou explicar Eu não vou explicar Gui É só tu ler Manda um abraço Pra minha tia Mano Eu quase caí Mano Eu quase caí Esses são os caras Da DreamKill Safado Mano Vamos lá Lembrando que pode ser A última FT Uh Temos o primeiro Sub-Zero da noite Dale a mim Muito bem Último chance Acá para os chicos De DreamKillers Con esta Casi On-Fire Se vem Acá O primeiro Sub-Zero De la noite Bajo Las manos De Suárez 1 Abajo 4 Para Checker Ingresa Muy punish Ahí JL Wester Muy bien Abajo 4 Tiritos Confirmación Absoluta Por el Player De Somos MK Ristan Full presión Se va por El low Ahí Muy bien Nueva Apertura Vamos a ver Con esa Investida Con ese Atrás 12 Termina Llevando Acá Muy solido Wester Chicos Rápido 2 4 Wester Jogando fino Do fino Fazendo a sua Pressão Né Tá difícil Para adaptar Essa KSK Deu Essa noite Vamos lá Jump Jump Novamente Pegou Muito bem Na sua Punição O jogador Da SMK Vai para sua Convenção Máxima 33% Não quis Restand Jump D4 D4 Tiro Hum Gastou Aquela Belíssimo Antiaéreo Mas não Fui feliz Na conversão 15% Restande Bom F4 Olha Esse jogador Meliante Tentando Ximar Errou ali A execução O Suárez D4 Novamente Vai ficar Difícil 12% Tirinho Novamente Olha o tiro Médio Exatamente No seu Tiro alto X 16% Partida Por parte De J.L. J.L. Vesk Adrimondo O que Há dado Para este Chico La Coca Não é Possible Está Muito Rato O D1 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 Também D1 D1 C- D2 D1 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 D3 D1 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 4 D1 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 F1 D3 D1 E D1 Aí Es que Me estoy riendo Porque Usted Está Jueund Muy Bien Y Creo que Adri te ha dado algo para jugar así, por dios. ¡Vamos a darle a mil! Muy bien, vamos. Estrón del anterior, on point. Por parte de Wesker. Muy bien, abajo cuatro ahí. Muy bien, le devuelve el favor. Un poco de sonido ahí por parte de los muchachos. Me congela ahí. Estrón del adelante, cuatro para condicionar. ¡Crash and Blow! Sí señor, veintiséis de daño. Nada malo por J.A.L. Wesker, tirito, si ya hay amplificación. Hubieron problemas acá para Suárez, ¿eh? Que está resultando bastante complejo acá esta Cassie Cage. Resultando mucho ahí. Y desde ahí, combinación en interactivo. Esto se los lleva a J.A.L. Wesker, viéndolo todo, chicos. Está roto. Alguien parece meliante. Está mucho ladrón. Está valiendo mucho bien el seu B3, levando para la un, ya botando en un canto. ¡Vale esa presión! 25%, pero ahora es un jugador. Suárez que viene con esa presión. Está abrindo el seu low ahí. ¡Boa defesa! ¡Vale esa presión! ¡D1! ¡Toma o lowzinho! ¡Tentó no F2! ¡Ali no fue feliz! ¡F4! ¡F4, 2! ¡Ahora ya tenta converter 14%! ¡Gelo X! ¡Gelo X! ¡Novamente! ¡Slide no neutro! ¡Fue punido devidamente! ¡20! ¡Toma, D2 para molestar! ¡D2 para molestar! ¡D2 para molestar! ¡D2 para molestar! ¡F2! ¡Gelo X! ¡Tentó resetar! ¡Jump neutro! ¡Toma o tirinho! ¡Meu Deus do céu! ¡Pode vir qualquer coisa! ¡Fa pa bom! ¡No fue punido devidamente! ¡F2! ¡Meu Deus! ¡Meu Deus! ¡Meu Deus do céu 13% que es jugada por parte del jugador de SMK 2 a 0! ¡Y eso ya, miu! ¡Estás jugando fino a fino! ¡Tremendo, tremendo! ¡2 a 0, chicos! Eh, Emil, ¿puedes leer el charuto que he hablado? Muy coca. KKKKK. El próximo. A un agradecimiento a Sima Sturbo. ¿Qué es eso? Después te explico. Muchas gracias por leer. Me encanta, me encanta, Emil. Me encanta. ¿Qué bien? No sé lo que es amable. Tengo miedo a lo que... ¿Es algo zarpado, chicos? Díganme. Saca la jamera. ¡No! Malater se comió un pasazo. Oh, Wesker, respete a tu padre. Wesker, respete a tu padre. Es broma, es broma. Dale, te gané la última partida. Dale, 5 a 4, respete. Malater, tú eres soltero, tú me encantas. ¿Qué es eso? Oh! Dale, yo soy novia de Emil. ¡No! ¡Dale, Emil! ¿Qué dice? Muy bien, tiritos. Y ya ahí se viene el cambio de TJ acá por parte de Suárez. Uy, doble short-up ahí. Rotazo. Trataba de ir por la misma estrategia. No le funciona. Crashing Blow. 26 de daño. Muy bien, tiritos. Y ya ahí. Bueno, no quiere ser cada pro ni a palos ahí a Suárez. Bloqueo impecable ahí a los tiritos. Vamos a ver. Estrategia de el spacing. Que propone acá a J.L. Wesker, ¿eh? Lo voltei ahí con esa embestida. Solo le foto era acá para el capitán acá de Dreamfiller. Muy bien, se va ahí por el zoning. Le tira con de todo lo que tiene tiritos y ya. Y esto se lo lleva muy, muy sólido. La base de un juego propuesta zoning a manos de J.L. Wesker. Es, jugando muy bien. Ahora Suárez votó su main, ¿no? El famoso spawn de él. Está lá trabajando muy bien de ser un medio. Está impaciente. O jogador da Dreamfiller está impaciente. Belíssima punição. Boa leitura. Bom grab. Acho que conhece esse Suárez. Ele faz live no YouTube também, sim. É o líder da Dreamfiller. Faz live no YouTube, pessoal. Se puderem dar um follow lá para ele. Oh. Por Dios, fatal boom no neutro por parte do jogador. Da SMG atentando seu comeback. 32%. Obrigado pela raid Cicatriz Games. Bem-vindos a todo mundo que vem pelo Cicatriz Games. O Cicatriz Games ganhou lá. Eu não vi. Cicatriz, depois diz para mim se tu ganhou. Vamos lá, trabalhando no seu tiro médio. Está difícil para o jogador da Dreamfiller. Tentando fazer a leitura do zoning, mas o jogador da SMG joga muito bem e está 3 a 0. Bem convencente. Será que é a noite do Wesker que ele vai levar todos os jogadores da Dreamkillers? Vamos ver. Assim é, assim é. Isso parece aí. Felicitaciones para o Wesker que ele está rompendo esta noite. Neste 3 vs 3 entre os chicos de Somos MK vs Dreamkillers. Ganhei, vou descansar. Parabéns, Cicatriz, tu mereces, meu amigo. Tu é merecedor. Parabéns, meu querido. Que tu possa botar jogo lá contra os caras da Pro Play lá. Merecidas, meu querido. O Wesker está solteiro. Está solteiro. O Wesker está solteiro. Adris. Salve, salve, Soares lindão. Olha aí o Nicolas. Bem-vindo, meu querido. Olha a torcida aí do jogador capitão da Dreamkillers. Ih, vai trabalhar no seu Robocop. Teremos o primeiro Robocop da noite. Eu amo um Espanhol. O que é isso? Deca aqui. Dale, Dreamkillers aqui em peso. Olha o Wesker, sim. Meu Deus do céu. Vamos, Dreamkillers. Olha o Sika também torcendo, né? Sika agora vai dar Dreamkillers também. Vamos lá. Está 3 a 0, meu. Muito bem. Muito bem. Primeiro Robocop aqui de la noite. Bajo as mãos de Soares, eh? Muito bem. Não vai querer ir ali perto. Ui, me arrebenta a Laniata aí com o escudo. Muito bem. Tirito Tizai por parte de Soares. Que acerca aí com a vestida luminosa. E o senhor interantivo aí. Muito bem. Tirito Tizai por parte de los muchachos. Full zoning aqui. Foi parte de esses dois players. Muito bem. Eu quero ingressar aí. Ingressa aí com o escudo. Sim, senhor. Confirmação. Se, Dreamkillers. Não se pode acreditar que ela termina robando aqui. Isso vai matar, eh? Isso. 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 Vamos ver. Isso. 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 Dreamkillers. Oh, bom D1. Tentando seu golpe, mas agora foi bem devidamente punido. No seu médio launcher, 26%. Restand trabalhando seu F4-2. Meu Deus do céu. Tentou no D2 ali. Não foi feliz. Gastando ali sua barra pra carregar seu crushing blow. D4. D4. Ih, vai começar no espaçamento, não? Boa, conversão ali. 14% D3. D3, grebe. Famoso. 13%. Tentando fazer leitura ali. Vou meio. E ronda por parte de JL Wesker. Descimica. Alguém me para este hombre hoje. Por Deus. Final round. Así es, párenlo a Wesker que está con todo. Muy bien. Está aí de la esquina. Ingresa, logra a apertura acá, JL Wesker. Não tem barras aí para amplificar. Muy bien. Por parte de los muchachos que está por parte de los muchachos que están a todo o nada. Acá Wesker se quiere llevar este FT5. Muy bien. Full Sonic ahí por parte de los muchachos. El Sonic casi es una locura, eh. Mirá como lo condiciona a Robocop. Muy bien. Trata de ingresar ahí para el cachetazo. Vamos a ver. La paciencia, muchachos. La paciencia. Ingresa ahí en combo. Confirmación absoluta. Trata de especial con D2. Y Gresa bajo 4. Se lo termina llevando acá JL Wesker, chicos. 4-0 a favor de Wesker acá, dándole y dándole. El level. Sí. ¿Cómo se llama tiro en español? Acho que es tiro, ¿no? Tiro. ¿No? Sí. Oye, está pensando, Suárez, saber qué hacer contra esta casi. Yo conozco un poco de su main. Yo creo que yo iba de sub-zero. Será muy bien contra el zoning. Spawn, tienes que se aproximar. Y dale, no está conseguiendo. No sé qué va a ser. ¿Night Wolf? ¿Será Night Wolf entonces? Dale, será Night Wolf. Primera vez que veo a jugar a este personaje. Tenés el pajarito, ¿no? Sí. Me parece que sí, a ver. A ver. No. Ah, sí. Sí, sí. Fure de Hanna. Será muy interesante. Pero a ver qué va a ser. Muy bien. Ahí tiene el launcher. Ok. ¡Gracias por el fórum! ¡Chumbinho! ¡Sis! ¡Sesinta y seis! ¡Gracias, mi querido! ¡Bienvindo! Pues bien, vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Les deja ir a ir a de Hanna. Trataba de buscar el crashing blow ahí. Ojo que eso se puede recastigar. Muy bien, se va para el low-low. Muy bien, Overhead ahí. Logra la apertura acá. Suárez, eh. Muy bien, quedate ahí. En la esquina le dice... Vamos a ver este cambio de lado. No, le da ahí al L1 para adelante a JL Wesker. Trataba de buscar este crashing blow. Excelente ahí con ese... ...ombrazo. Se va todo o nada con ese 26 de daño acá a manos de JL Wesker. Y le sacó el adelante 4. 1-1. Todo el staggers ahí. Vamos a ver. Abajo uno para molestar. Abajo uno ir a dejada. Sí, señor. Con ese agarre zona de fatal acá para JL Wesker. Se viene el comeback. Vamos a ver. Muy bien. Pero él está ahí con el ombrazo. Le agarró el fatal. Le agarró el fatal. Y esto está ronda para DreamKillers. Bajo las manos de Suárez, chicos. Eh, jugador muy bien. Jogador de DreamKillers. Bom grab. Salve, chumbinho. Obrigado por el follow, Nicolas. Le da todo el mundo ahí que está colando. Da DreamKillers. Está bien con presión ahora. El Wesker está perigoso. Un jugador de SMK, ¿eh? Él quiere llevar. Lembrando que está 4 a 0. Buena convención. Jump novamente. Ombrazo a 14%. Suárez está medio perdido. Tentando dar su cima. Y va a ser devidamente punido. 9%. D1. Tentando no seu low. Mmm, D4. Meo Dios do Céu. Y es match point para el jugador de SMK. Wow, match point acá. Problemas acá para Suárez. Si quieres una carta, sacátela ya. Y encomendate. Adiós, muchachos. Le devuelve los tiritos ahí. Full zoning ahí por parte de los muchachos acá. Wesker se quiere llevar esto. Señoras y señores, no lo quiere cerca ni a palos acá a Suárez. Ingresa con el adelante 4. Ahí, George. No funciona. Muy buena la cobertura ahí por parte de Suárez. Ingresa en web punish acá. JL. Wesker. Confirmación ahí. Se va por el low. No, la lectura. La lectura ahí al agarre. Full combo acá por Suárez. Y señores, se va con ese 38 de daño. No le funciona ahí el fatal low. Muy bien. Muy buena la cobertura ahí. Abajo 4. Se va por el low ahí. Frente ahí con la palomita. Y señores también llevando acá Suárez. Anotando su primer puntito, chicos. Eso está 4 a 1. 4 a 1 a favor todavía de Wesker. Es, jugando muy bien ahora el jugador de Dreamcales. El capitán ahí mostrando lo que viene. Finalizando con su brutalidad. O pessoal ahí, a Karen Adriana. Karen? ¿Es Karen? Es Karen Adriana, perdón. Ignorante, no sabe leer. Torcendo ahí para o jugador da Dreamkiller. Jogando muy bien ahora. Abusando bastante el Fúria de Hannah. De Hannah allí. Y siendo feliz en sus conversaciones. Jogó mucho. Olha a Lilian allí también. Torcida ahí por parte del Brasil. Lembrando que aquí es un Brasil contra Chile, ¿no? Creo que... ¿Es que era de Chile, no? Sí. Perfecto. ¿Es que era de Chile? Mas a gente tem su Nightwolf ahora contra... A Cassie, que... Hum... Vai ser bem interesante ahora, porque... O Suárez está adaptando. Ele adaptou bem mejor. Aquela linda de Crush and Blow ali foi perfeita. E a Fúria de Hannah, ela é perfeita, porque o Wesley não consegue levar para Launcher. Então, tipo assim... Querendo ou não, a Cassie, para dar seu dano saboroso, ela precisa desse Launcher. O Suárez é argentino. Verdade, né? O Suárez, ele é dupla nacionalidade, não é? Ele é que nem eu, porque eu também sou uruguaio. Dá-la mil! Muy bien, esta está 4 a 1 a favor de Wesker se va con esse agarre para adelante. Muy bien, está também que empezar aí. Muy bien, ele deixa a la vida de Hala esta aventura aí, con esse embestida de hombro que tiene Nightwolf. Muy bien, Tirito, se já... Por parte de JL Wesker. É que sim, se estés lejos, andate a full zoning. Muy bien, Tirito absoluto aí, por parte de JL Wesker. Ele o recebe aí, com um down-to. Muy bien, ele deixa aí para condicioná-lo com a palomita. Logra a apertura, aqui, sim, senhor. Suárez, se vai com esse casi 29 de dano, nada mal. Le rouba o turno, overhead e já. E isso, se o confirma, se o leva, eh? Muy bien. Excelente, com esse 28, e isso, aqui, se a despertado Suárez, chicos, eh? É, Malater, salve, SMK Groxy, da Lermano. É, cara, em verdade, ele é da... Ele é dobra, né? Eu também sou. Vou lá, tá abrindo muito bem o seu grab. Lembrando que agora ele tem crushing blow pros dois lados, mas o Wesker não tá nem aí. Ele vem pra pressão, levando pra launcher. 26%, re-stand, F4, D4, bom jump, agora sim. Lá vem o jogador da DreamKillers trabalhando no seu dano, 27%. Hum, tentou ali pescar, talvez, um crushing blow ali. Não foi feliz, tomou seu grab. Obrigado pelo follow, Gabsons, bem-vindo. Bem-vindo, eita. Trabalhando no seu 1, D1, 1, novamente. Agora se levando pra launcher. Olha esse dano, 30%, vai ficar difícil pro jogador da DreamKillers. D1, mas ele pode ser roubadaça. Tem crushing blow, vamos ver se ele usa. Exatamente, 30%. Vai ficar difícil, meu Deus do céu, mas que roubada por parte do Wesker. E é match point pro jogador da SMK. Tremendo, tremendo aí. Isso está todavía match point acá para JL Wesker. Muito bem, full zoning aí por parte de dois muchachos. Le devuelo aí, los tiritos. Muito bem, me deixa lá ir a lejana. Vamos a ver. Muito bem, tiritoso. Já, cá, estrela delante aéreo. On point. Confirmación absoluta. Seja com down to 24 de... 28 de daño. Nada mal aí por parte de JL Wesker. Só la vez faltan acá para Suárez. Se aventura aí con ele ombrazo, eh. Tremendo aí. Muito bem. Muito bem. Full zoning aí por parte de JL Wesker, que o tem que chipear. E já, eh. Deixate o máximo que puedas. E chipeá-lo a morir, eh. Full zoning aí por parte de JL Wesker. Não te puedo creer. Vamos a ver. Não, não, não. Não, era para que ele assone isso, hombre. Que jogada por parte do jogador da Dream. Que... Nossa, para... Nossa, que jogada, mano. Nunca mais ele faz isso. Caraca, olha só Suárez, mano. Tremendo. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Essa se põe 4 a 2. Perfeito. Caraca. Era assoneo, não mais, claro. Sí, sí. Não sei por que assiste F2, irmão. E... Foi com a valentia, a tratar de buscar, eh... O que de confundirlo. Estuvo bien, pero bueno, no le salió la jugada a Wesker. Estuvo buena la idea que tuvo, pero me parece que no, no, no le resultou. Yo me hubiese quedado para trás e darle tiritos. Salve, Jin, hermano. 599, bem-vindo. Buenas, buenas. Que nivel castelo é aqui. Dale, hermano. Gracias. Deixa eu ver que é ao lado o Grox aqui, porque senão me insulta. Me insultou, Dame228, me dio que una muerta de... Ah, dame... Es meme, dale. Tu nasceu en qual cidade, Malater? Grande evento. Obrigado, meu querido. Eu nasci no Uruguai. Cidade, eh... É... Deixa eu ler aqui o pessoal, a Karen aqui, o Jin, o Wesker. Ali... Ah... Fica muito difícil para o Suárez, porque o... O parry de magia, ele não pega nos dois tiros da Cass, né? Aí fica difícil de usar, mas enfim, bola a mil. Bem, vamos aí, se vai por el cachetazo acá a J.L. Wesker. Esperanta aí la lectura a lombrazo, eh. Muy bien. Mirá como le ganó entre hombro e hombro, roto ahí J.L. Wesker con esta Cassie Case. Está de enganchar ahí el anti-aéreo con los tiritos. Muy bien, mirá como le está cascando los tiros que hay con el hombro, eh. Interesante ir a propuesta por parte de Suárez. Muy bien, le deja la vida de Hanna. Anti-aéreo on point. Eseñor se levanta tocando botones. Me parece que lo cierra, eh. Breakaway ahí. Muy bien, uno a uno ahí para molestar. Trata de ingresar ahí. J.L. Wesker se va a todo o nada con este Fatal Law. Se quiere meter en la mente acá de Suárez. Tiene todas las herramientas acá para mandarse el tremendo comeback. Vamos a ver si lo logra hacer. Ingresa, le interrumpe ahí. Uy, no te puedo creer, Platek. Y tal vez se salta un patada. Se la termina llevando acá Suárez, soñando acá con un River. Jogando muito bem o jogador da DreamKillers. O capitão tá respirando por aparelhos. Namazmastra mostrando muito nível aqui. Vamos lá, lembrando que tá 4. 4 a 2, hein, pessoal. Tá 4 a 2. E o jogador quer o Reverse. E tá fazendo a sua pressão. Usando a fura de Hanna. Mas lá vem o anti-aéreo do jogador da SMK. 15% entombrada no neutro. Ele não pode usar o launcher por causa da fura de Hanna ativada. Bom gol. Bom canção por parte desse Nightwolf. 13%. Fura de Hanna não vai poder usar barra. Não tem porque se aproximar o jogador da DreamKillers. Vai trabalhar no seu zone. Boa. Jogando muito bem a sua flecha. Fura de Hanna novamente. Trabalhando no seu zone, no seu chip. Bombrada. A pressão do jogador da SMK. D3. Meu Deus do céu. D4. Que jogada. Vamos ver. What? Uh. Que jogada por parte do jogador da DreamKillers. Adaptando-se muito bem a um jogo de Wesker. Está 4 a 3. Será que tenemos um reverse? Wow. Wow. Tremendo acá. Mira como se ha adaptado a Suarez. Tremendo. Aqui se ha picado. Tremenda brutality que se acaba de mandar acá. Este Nightwolf. Wow. Meu Deus do céu. Como diria a Mil, que não está falando mais. Porque me voy a roubar esta frase e me muero. Me muero, me muero. Lo tengo que dizer mais seguido, chicos. Es que já me afanaron todos. Eh... Smart Zero. Hermano, eu sei falar muito pouco espanhol. Porque me há... Que? Wesker nunca vi jogar de Scorpion. É a primeira vez que vi jogar de Scorpion. O Nicklaus aí mostrando seu apoio ao jogador, ao capitão da Dream Killers. Mostrando um nível excepcional com o seu Nightwolf, hein. Adaptando-se muito bem, fazendo suas pressões. É. Mostrando o level. É, até o Adrimundo ele ficou surpreso. Teremos o primeiro Scorpion da noite. Vai a mil! Muito bem, nunca vi a Wesker com Scorpion. É realmente algo que não me esperava. Muito bem, cancelação. Doble cáncer aí. Excelente com o baiteo. Com esse agarre. Muito bem, está proponendo uma... Um cambio de PJ bastante interessante, hein. Acá... Wesker, um cambio de plan no game plan. Muito bem, agarre ali, forward dash. Excelente aí com o teleport. On point, adelante, 3 aí. Vamos a ver. Ui, ojo com o Lair Tour, muchachos. Excelente com... Esse agarre... Novamente full pressão por parte de acá, de JL Wesker. Cambiando acá, el game plan que propone. Donde estuve jugando toda la noche com Cassie, E aqui, saca la carta que tenía guardado bajo la manga con este Scorpion. Vamos lá, e mete ponte ainda novamente para o jogador de SMK. E eu acho que eu sei por que ele fez isso, hein, pessoal. Ele viu que o Suárez, ele estava adaptando muito bem a sua Cassie. Tentando mudar o jogo ali de Bria, né, o famoso. Trazendo um personagem diferente. Agora que se vira o Suárez para poder adaptar. Trabalhando muito bem no seu 1. Tentando ali, D1, bom low. Vai para lá, a fúria da Hanna acaba no momento exato. Convenção máxima, 29%. D3, overhead. D3 novamente, tentando no seu low. Um bom chame, fúria de Hanna. Não vai poder usar a barra. O Wesker agora, mas ele pula, ele não está nem aí. F3, 4, crushing ball. Vai ser GG por parte da... SMK, que jogada por parte do jogador da SMK. 5 a 3. É, agora ele foi esperto, meu querido. Tremendo, tremendo. Ele vino muito bem o cambio de PJ. Aqui é inteligentíssimo, JL Wesker. Como para cambiá-lo um pouco, a adaptação. E obrigá-lo a Suárez a readaptarse. Exatamente. Bem jogado, sim, bem jogado aí por JL Wesker. Felicitaciones aí a los chicos de Somos MK. E, bueno, GG's a los chicos de Dream Killers. Sal. Eu sei, Mauro. Eu sei que tu já estava com sal, meu querido. GGS, GGS. GGS a todo mundo que compareceu. Obrigadão. Ficou 3 a 0 por parte da SMK. Foi baita pelea. Sim. Quero agradecer aqui o Amil por participar aqui comigo da narração, né? Amil, muitas gracias, hermano. Se querem falar algo. Não, por favor. Muitas gracias a vocês por ter confiado. Para mim, sempre é um prazer estar em los micrófonos com Malater. La verdade, é um prazer, chicos. GG's a todos. E, bueno, bom fim de semana largo para todos os espectadores, chicos. Perfeito. Meu Deus, eu não sei. Eu não sei fazer raid, mas... A gente vai fazer uma raid agora para o famoso Gaston, o homem, a lenda da Ragnarok. Malater, manda um tchau para o novo membro da DQ. Não, essa eu não vou cair porque eu já caí várias vezes aqui no canal. Gente, eu não sei fazer raid. Ai, eu... Como é que você tem raid? Eu não sei escrever raid. Aí é foda. Graças, graças. Wesker. Arrogado muito bem, hermano. Buen fim de semana, irmãos. Graças por todos. Te vai uma raid fortaza para o homem, Gaston. Muito obrigada, irmãos, por todos. Valeu, Charouto. Valeu, DreamKillers. Valeu, Suárez. Obrigado, todo mundo que apareceu. Fui. Amin, graças. Graças. Não, graças a você. Graças a você, Maratari, querido. Me vou comer algo porque tenho... Tengo hambre. Valeu, muito obrigado, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muchas gracias. ¿Cómo vamos hacer esto? ¿Estamos pensando en beber alguna cosa? ¡Ótima idea! ¡Corre! ¡Muy bien, hombre! Ahora es muy fuerte. 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 ¿Vale? Ahora es muy fuerte. ¿Cómo vamos hacer? Ahora es muy fuerte. ¿Vale? Ahora es muy fuerte. ¿Y por qué haido esto? ¡Muy fuerte! ¡Muy bien, rretotino! ¡Muy bien! ¡Todo igual que preparado! ¡Muy feliz! ¡Suscríbete al canal!